En este sentido, estar en modo patrio significa amor por nuestra ciudad, amor y sentirnos orgullosos de ser colombianos y de mostrarle el afecto y el apoyo y el respaldo a nuestras fuerzas militares y fuerza pública y fuerzas policiales. En este sentido, es la invitación a toda la ciudadanía a que nos volquemos a este gran desfile donde se van a mostrar todas las capacidades del ejército, de la policía metropolitana, donde van a estar los bomberos y cada uno de estos con sus capacidades. Asimismo, resaltaremos el trabajo desde los guías caninos, los caballos que hacen parte de los carabineros, Popayán Ambientalista, resaltando ese trabajo y esa labor que se hace desde la protección, el cuidado del medio ambiente, pero también esa incidencia que hacen los animales en la protección y en los ejercicios que hacen nuestras fuerzas militares. ¿Cuántos kilómetros de recorrido? Bueno, 2.6 kilómetros de recorrido que salen desde el centro comercial Campanario hasta el comando de la policía metropolitana. No tendremos ley seca, no habrán restricciones en la movilidad, solamente los cierres que se van a realizar, tanto el 18 que tendremos los ensayos de este gran desfile, porque es que esto es con una altura importantísima, es un escenario maravilloso que estamos preparándole para la ciudad. En este sentido es contar con toda la participación, el 20 pues los cierres que se van a hacer de manera preventiva para poder que el desfile salga de manera exitosa, pero todo esto estará trabajado y se está articulando y coordinando, tanto con los... ¿Desde qué hora es la invitación? La invitación es la ciudadanía desde las 9 de la mañana para las 10 en punto estar arrancando el desfile. Para toda Colombia es querido este perrito que participó en las labores de rescate de unos niños en las selvas de nuestra patria. En este sentido, junto con la policía metropolitana y el ejército, le haremos ese reconocimiento solamente a Wilson, sino a los demás caninos que hacen parte de todas estas operaciones antiexplosivos y de las estrategias. También es importante contarles que desde la administración se expedirá un decreto donde estaremos invitando a toda la ciudadanía para que hice la bandera. Hizar la bandera es resaltar los colores patrios, es sentir esa pertenencia por sentirse orgullosos de ser colombianos. Ya estamos con las coordinaciones en camino, hemos hecho varias reuniones en cabeza de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal y obviamente liderada por el señor alcalde del municipio, Ejército de Colombia y las diferentes instituciones que van a participar. Esperamos poder entregar ese día algo muy simbólico y sobre todo que nos podamos unir alrededor de nuestras instituciones. Bueno, estará la Policía Nacional con todas sus especialidades, estará también el Ejército Nacional, que no se encuentra en este momento, pero que también hará participación con sus diferentes áreas, estará también bomberos del municipio y las entidades adscritas a la Secretaría de Gobierno. Invitarlos para que este día toda la ciudadanía de Popayán salga todos vistiendo la bandera tricolor y nos acompañen en este hermoso desfile, porque este es un desfile para todos los colombianos y por el cual debemos estar todos unidos acompañando a esta fecha tan importante que es nuestro 20 de julio.